¡Suscríbete al canal! Pero bueno, el asunto es que la vi el otro día, disfruté muchísimo con ella y saqué varias conclusiones o pensamientos, pero antes de entrar en todo esto, primero quiero explorar de dónde surgió la idea de hacer estas películas y cómo esto también de algún modo se conecta con la creación de una marca personal. Para entender cómo Deadpool y Lobezno llegaron a la gran pantalla, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Lobezno, como te digo, también conocido como Wolverine, aunque en España siempre ha sido y será, yo creo, Lobezno, apareció por primera vez en los cómics de Marvel en el año 1974. Yo no había ni nacido. La popularidad del personaje creció muy rápido y eso es porque era un personaje diferente, tenía un carácter salvaje, un poder de regeneración y una actitud de lobo solitario que llamaba bastante la atención. No fue hasta el año 2000, con la película X-Men, cuando Lobezno, interpretado por Hugh Jackman, se convirtió en todo un icono del cine moderno. Esta película, de hecho, marcó el inicio de una nueva era de películas de superhéroes y, de alguna manera, estableció el tono para lo que sería toda la franquicia cinematográfica de X-Men y en un futuro también de Marvel. Por otro lado, tenemos a Deadpool, un personaje que debutó en los cómics de Marvel mucho más tarde, en el año 1991. Fue ideado inicialmente como un mercenario con habilidades regenerativas, también como Lobezno, pero con un sentido de humor sarcástico y una tendencia a romper la cuarta pared que lo convirtieron en el favorito de los fanáticos de los cómics. O en uno de los favoritos. A pesar de su popularidad, Deadpool, en los cómics quiero decir, tuvo que luchar muchísimo para llegar al cine. Y después de una fallida aparición en la película de 2009, X-Men, Orígenes, Lobezno, donde el personaje fue completamente desvirtuado, Ryan Reynolds, que fue quien interpretó a Deadpool, fue junto con los fanáticos quien hizo campaña para hacer una película en solitario que respetase la esencia del personaje. Y fue esta pasión por el personaje lo que llevó a la creación de la película Deadpool en el año 2016, que se convirtió en un éxito de taquilla, vamos, instantáneo. De hecho, hay entrevistas a Ryan Reynolds en las que, bueno, el mismo dice que uno de sus sueños será interpretar a Deadpool, y creo que por eso las películas de Deadpool son tan buenas, o por lo menos tan fieles a los cómics, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la conexión de todo esto con la marca personal, y es que, perdón, este origen de las películas refleja un punto clave en la construcción de una marca personal, que es la perseverancia y la fidelidad a una visión, digamos, original, a lo auténtico. Tanto Lobezno como Deadpool han tenido que luchar contra obstáculos significativos para establecerse en el cine, ¿y cómo lo han logrado? Pues manteniéndose fieles a lo que les hacía únicos en los cómics también. Porque sí, he hablado mucho de Deadpool, pero Lobezno también es bastante fiel a los cómics. Y del mismo modo que en todas las películas en las que sale Lobezno lo ha interpretado Hugh Jackman, pues pasa lo mismo con Deadpool y Ryan Reynolds, ya sea una versión más o menos fiel o más o menos chula, siempre se ha interpretado por el mismo acto, tanto un personaje como otro. Aquí te propongo un ejercicio antes de seguir, y es decir, reflexiona sobre tu propio viaje, sobre cómo estás construyendo tu marca personal. ¿Hay aspectos de tu visión o de tu proyecto por los que has tenido que luchar por mantenerte fiel a ti mismo o a ti misma? ¿De qué manera esta perseverancia ha moldeado o está moldeando tu marca personal? Te lo dejo así como pensamiento, si quieres hazlo. Pero bueno, vamos a hablar de el poder de la autenticidad del personaje de Deadpool. Ahora que sabemos y entendemos de dónde vienen las películas, vamos a hablar de Deadpool, uno de los personajes más irreverentes y auténticos del cine de superhéroes. Hay muchos personajes con, digamos, actitudes parecidas, pero no dentro del mundo de los superhéroes. Y Deadpool es un ejemplo perfecto de lo que significa ser auténtico, de no tener filtros y de tener una voz y un estilo muy únicos. Y es que Deadpool no intenta ser lo que no es. Él sabe que es un antihéroe, rompe la cuarta pared, se burla de sí mismo y de todo lo que le rodea. Y no teme mostrar ni su lado vulnerable ni tampoco su lado más salvaje. Y eso es precisamente lo que ha hecho que millones de fans lo adoren. Y lo mismo se aplica a la marca personal. En un mundo saturado de contenido y de personas tratando de destacar, lo que realmente llama la atención es la autenticidad. Ser tú mismo con todas tus imperfecciones podría ser tu superpoder, ¿no? Si hacemos un poquito la comparación con todo esto. Y es que las personas conectamos con lo real, con lo humano, y eso es lo que nos hace memorables, ¿no? Ejercicio. Voy poniéndote deberes. Piensa en un aspecto de tu personalidad que quizá hayas estado ocultando porque no creías que encajase con tu marca. Y piensa cómo podrías utilizarlo para conectar mejor con tu audiencia. Piénsalo, ahí te lo dejo. Y terminamos hablando de la fuerza interior y la resiliencia. Un término que no me gusta mucho. De Lobezno, ¿vale? Pasamos a Lobezno. Como digo, también conocido como Wolverine. O cómo era en los países latinoamericanos. No me acuerdo. No lo quiero decir porque era un nombre así raro también. Lobezno es la personificación de la resiliencia, ¿vale? Que es una palabra inventada por las empresas para decirte, te jodes y trabajas bajo presión. Aunque eso es otro tema. Pero bueno, es una personificación de la resiliencia y de la fuerza interior. Desde su doloroso pasado hasta sus feroces batallas, este mutante nos ha demostrado que la marca personal también se construye sobre la capacidad de superar obstáculos y mantenernos firmes ante cualquier adversidad. Lobezno tiene un factor curativo que le permite regenerarse de casi prácticamente cualquier herida. Pero esa capacidad de sanar no es solo física, también es emocional. Y es que el personaje a lo largo de su historia ha sufrido pérdidas terribles, pero siempre lo ha superado todo y nunca se ha rendido. Esta actitud es fundamental para cualquier persona que quiera construir una marca personal sólida. Todo el mundo se enfrenta a dificultades y a críticas en su propio camino hacia el éxito. Puede que tú también. Pero como lobezno, pues tenemos que aprender a curarnos y a seguir adelante. Nuestra resiliencia, que ya te digo que no me gusta mucho este término, digamos nuestra capacidad de adaptación a las circunstancias, me gusta más, no solo te fortalece, sino que también fortalece tu marca personal mostrándonos como personas capaces de superar cualquier desafío. Y te propongo otro último ejercicio. Reflexiona sobre un momento difícil que hayas superado. Esto es muy de entrevista de trabajo, ¿eh? Y cómo puedes compartir esa historia con tu audiencia para inspirar y fortalecer tu marca personal. Piénsalo bien y nada, pues si quieres, te estoy dando ya un post en redes sociales. Así que nada, ahí lo tienes, ninja. Deadpool y Lobezno no solo nos han mostrado que para construir una marca personal poderosa necesitamos ser auténticos, adaptativos y tener una voz única, sino nos han mostrado también la importancia de luchar por nuestra visión y por mantenernos fiel a lo que somos, mantenernos fiel a esta visión. Si te ha gustado este episodio, deja 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, deja un comentario en Substack, donde estés escuchando esto vaya, y compártelo con otros ninjas del contenido que puedan beneficiarse de estas lecciones o pensamientos. Y recuerda, en el camino de la marca personal, lo más importante es ser tú mismo o tú misma, porque nadie puede hacerlo mejor que tú. Nos vemos en el dojo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.